Música Como viene siendo habitual, un recuerdo para las cuatro personas que nos faltan, para Alberto Vela, Faustino Prieto, Tito Elíces y Pilar Hidalgo. Sé que me hago repetitivo, pero no puedo. Pero necesitan un aplauso, que hay que nos faltan. Un aplauso fuerte para ellos. Y otros muchos también. Yo creo que hacer la matanza y seguir sonriendo y seguir haciendo esta fiesta más grande es la mejor manera de honrarles. Agradecer de corazón a la calidad de los matanceros que tenemos. Creo que es un orgullo para Guijuelo, tanto el cordobés, como Arturo Tellez, como el alcalde de Jabugo. En definitiva, todos los matanceros que vienen. Joaquín, que ahora los conoceréis, os dirigirán a vosotros. Un orgullo. Todas las jornadas de matanza llenas, todas las matanzas llenas de guijuelenses, de foráneos. Yo creo que todos teníamos ganas. Y como alcalde, pues estas jornadas las estamos haciendo, si cabe, más especiales. Mi labor es hacerla cada vez aún más grande, cada vez que venga más gente, cada vez que suene más guijuelo. Presumir de nuestro producto, de nuestro jamón ibérico, de nuestros cerdos, de cómo hacemos las cosas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos todos los días. Esto solo empieza. Así que que paséis una jornada realmente especial y que disfrutéis con todo lo que tenemos preparado. Muchas gracias a todos y buenos días. Ya sabes que estuvimos ayer, que fue un día precioso, además muy bien acompañados por Piñel, por nuestros matanceros. Y bueno, invitar a la gente que se acerque por la feria, que hoy va a estar todo el día. Es un placer, Piñel, estar aquí. Como sabéis, nosotros estamos hermanados con Guijuelo. Por eso es siempre muy importante ter vino de Piñel, claro. Por el vino. Por el vino y el jamón. Pero es un placer estar aquí. Estamos en nuestra casa y compartir las tradiciones de Guijuelo es muy importante. Gracias. Nuestra tierra castellano-leonesa y extremeña es una tierra árida y austera, en la que la encina es la reina y señora de los montes. Hemos venido con la leña para la lumbre y el cisco para el brasero, para que se calienten los pies las mujeres tan laboriosas, embutiendo los chorizos en estos días tan duros del invierno. Muchacho, más madera, que no falte la lumbre, echa más leña al fuego, que viva la matanza, que viva Guijuelo. Alcalde, qué bonito es esto. ¿Usted para llevárselo? Se alinearon los dioses para crear a Jabugo y a Guijuelo. Y el mismo dios el séptimo día descansó, como todos conocéis. Y con el mundo ya creado, se paró a pensar que el mundo no podía vivir sin el exquisito manjar, sin el jamón, sin el aroma que goté en sus bodegas. Y entonces, ordenó a los dioses, como se ordenan los jamones en una bodega de paz y silencio infinito, crear al jamón. De la mano de nuestra denominación de origen Jabugo y de nuestra denominación de origen Guijuelo, que son las figuras que nos protegen a nivel nacional y a nivel europeo, tenemos una responsabilidad muy grande que es llevar este producto único a todo el mundo. Y precisamente es la matanza de Guijuelo, la mejor. Ahí está, como estuvieron en la plaza. ¡Qué arte, qué arte tiene! ¡Gracias! ¡Amoncito va a estar feliz! ¡Ahí está! ¡Todo un triunfo! Pues nada, que os doy la gracia de corazón, que estoy muy feliz. Que esto para mí es un verdadero orgullo y una verdadera satisfacción. Y no lo indultamos porque, no sé, pero había que indultarlo al pobre. Porque del cochino hasta los andares ha dicho que me encanta lo que hacéis, que yo creo que habéis conseguido estar en el mundo a nivel mundial en el número uno en el tema de jamón, y eso es muy importante, junto a con Jabugo. Y que sigáis luchando por defender lo nuestro, nuestra cultura, por defender nuestras raíces, nuestras tradiciones, y porque no nos lo copian, nos podrán copiar lo que sea, nos podrán copiar hasta un hijo, y eso lo digo yo, pero el jamón nunca. ¿Qué bien disfrutan de algo tan especial como esto? Su ritual. Totalmente. Y esto no es... Estrella de Castilla. Un brazo cariñoso con el alcalde de Guijuelo. Y un recuerdo muy especial, el mejor. Como es el jamón ibérico de Bellota. Jamón de Guijuelo. La matanta es un momento que conozco porque la he vivido, pero nunca había tenido la oportunidad de vivirla en primera línea tan de cerca, y estoy convencido que la voy a disfrutar muchísimo. Y lo propio, con ese blusón... Ah, entonces el que has pagado ha sido Manuel. Ha sido Manuel, seguro. Lo agarra como si fuera un micrófono. Y recuerdo el olor que lo vamos a reproducir aquí, que es muy evocador. Recuerdo los chillidos del cerdo, lo recuerdo. Pero también recuerdo el trabajo de la familia. Y sobre todo, gracias, no solamente a lo que yo tengo en la mente, y que seguro que vosotros también, sino a una fotografía que luego mi abuelo Arturo pintó. Y que es un cuadro que está en la Casa de Labranza que nosotros tenemos en Tábara. Gaita y tamborín, música charro. Pues muchísimas gracias. ¡Una, dos, tres!